¿Cómo lograr tu meta en Sistema Apple cuando de pronto esta meta en Sistema Apple no la has podido lograr en otra compañía multinivel? ¿Qué es lo más extraordinario que tenemos en Sistema Apple? Que estamos corriendo. Aquí tenemos un sistema rápido, veloz. ¿Qué significa rápido o veloz? Que tú puedes ingresar con $2,000 dólares y metes 5 personas de $2,000 dólares y ya generas un cheque de $1,000 dólares. Donde vas a tener beneficios con el producto, con residual, con regalías. El que no sabe nada de esto dirá, ay, ¿qué están haciendo? Pero tú sí sabes qué estamos haciendo, entonces perfectamente solamente tienes que moverte. Si tú dices, no, es que me parece demasiado dinero, $1,000 dólares, entonces enfócate en $500. ¿Cómo ganas $500 dólares con dos personas que hagan lo mismo que tú? Si tú inviertes $2,000 dólares y buscas dos personas que inviertan $2,000 dólares y hagan lo mismo que tú. Entonces, si tú tienes solo dos personas, ya te ganas $560 dólares. ¿Crees que si $560 dólares son casi $10,000 pesos mexicanos, es fácil ganarlos en alguna compañía? Conozco mucha gente que lleva trabajando un año, dos años, tres años y no tienen un cheque de $10,000. Dos personas mensuales hacen tu cheque de $500 dólares, entonces la rapidez de conseguirlo va a depender de ti. Cuentas con un equipo, cuentas con tecnología, cuentas con zooms, con capacitaciones, con lugares para ayudarte. La velocidad la pones tú. Nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Y ayudarte a qué? A que consigas dinero. Porque nosotros sabemos que si tú generas dinero en tu casa, mes a mes, mes a mes, tu energía va a cambiar. Y si tu energía cambia, entonces estás listo para crear la historia con Sistema Apple. Todos, todos bienvenidos. Y anímate, muévete. En la rapidez y la velocidad con que te muevas, está el éxito de nuestro negocio. ¡Gracias!